Andrés tiene 28 años de correr y de ser deportista en general. La actividad física es parte de su vida, pero hoy en especial corre con una mayor motivación. Soy un fanático de la aventura. Me gusta retarme físicamente y para que no fuera en vano le agregamos la obra de bien social para proyecto Costa Rica en este caso. Es una casa hogar que está en el paraíso de Cartago. El objetivo de Andrés es cruzar Costa Rica. Salió la semana pasada y su meta será la frontera con Nicaragua, a la que espera llegar este domingo. Después de atravesar montañas, potreros, ríos, asfalto y cuánto obstáculo se cruce en su camino. Y todo para enviar un potente mensaje. El mensaje que estamos tratando de llevar es por un mañana mejor para nuestra niñez. Estamos trabajando aliados con la ORG Pueblito Costa Rica. Y estamos buscando también que la gente nos apoye con donaciones, para lo cual pueden comprar los stickers de Run for the Kids, camisetas, gorras. Pueden visitar Pueblito ORG o Pueblito Costa Rica en Facebook. Y ahí pueden encontrar toda la información. El martes hizo ocho. Lo empecé en Cañas Gordas de Agua Buena. Actualmente tengo ocho días y un poquito más de recorrido. Estoy rondando los 380 kilómetros más o menos ahorita. Asociación Pueblito Costa Rica es una organización sin fines de lucro que se ubica en Paraíso de Cartago. Alberga en forma permanente a más de 115 niños y adolescentes que por distintas circunstancias de riesgo social fueron referidos por el Patronato Nacional de la Infancia para ser atendidos en la institución. Y la ayuda de Andrés es llamar la atención de las personas con su recorrido y así buscar donaciones para Pueblito Costa Rica. Pero el camino de este deportista no ha sido tan fácil. Bueno, lo más pesado en realidad viene siendo todo el recorrido, pero creo que más pesado los primeros 180 kilómetros, los primeros 200. Estaba subiendo el pasado Boruca, allá por oratorio. Me recosté un ratito a descansar y no duré ni media hora. Algo sonó bastante fuerte entre los matorrales, algún felino bastante grande. O andaban apareando o andaban cazando, pero no era uno, eran más de dos. Y me levanté y empecé a hacer sprint y fue bastante rápido. Fue una noche, una madrugada bastante larga, pero bastante pesada en recorrido. Y iba bien asustado. Así que Andrés se unió al deporte con una buena causa. Y hay muchos niños que tendrán grandes sonrisas gracias a su esfuerzo. Ya lo sabe, marcar la diferencia siempre es posible, incluso haciendo lo que más disfrutamos, como Andrés. ¡Gracias!